Algo que me llama la atención es que antes había una opción de alergia, ¿no? Y ahora no. O sea, entiendo, a ver, estaba buscando a ver si veía otra opción de alergia como antes, pero ahora he visto que no tiene gluten por la imagen, pero no está estandarizado. O sea, antes me aparecían alérgenos, ahora no, ¿por qué? No entiendo. Vale. A ver. Bueno, me parecería bien que siempre viniera una opción de alérgeno y me dijera no contiene gluten. Porque aquí viene la imagen, pero en este caso he mirado la imagen. Ah, coño, está aquí arriba. Pues, ¿ves? Esto no lo he visto para nada. Lo que viene justo debajo del menú, o sea, del nombre del producto, viene sin gluten, una etiqueta, pero no la he visto para nada. O sea, es que ni me he fijado. Lo estoy viendo ahora porque ya estaba buscando a posta, pero no, es que ni la he visto. Gracias. 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 Gracias.